Como me lo contaron, te lo cuento. Y la razón por la que debemos creer en esta narración es muy sencilla. Te bastará saber que a mí me la contó una viejecita muy arrugada y muy buena que se llamaba Micaelita. El papá de esta viejita, que se llamaba Don Sinforoso o Don Sinforiano, no estoy muy seguro, se la sabía de memoria y una tarde se la dijo a su hija que entonces era una niña encantadora. A su vez, Don Sinforoso, creo que este era el nombre verdadero, escuchó el cuento de labios de otro viejito que tenía unas barbas tan largas que cuando caminaba se le enredaban entre las piernas por lo que tuvo que amarrárselas encima de la cabeza como esos grandes pañuelos que uno se pone cuando tiene dolor de muelas. A este viejito le contó la historia otro más viejito todavía. Y a ese viejito, bueno, pero nunca acabaríamos de esta manera, la historia ocurrió y nada más. Así inicia la máscara que hablaba de una colección de la que les quiero platicar, la Biblioteca del Chaculín. Esta hubo conformada por 16 títulos, estuvo ilustrada por grandes maestros y se editó por la CEP allá en los años 1940, coordinado por la canteca Miguel en el IRA, que no solo lo coordinó, sino también fue autor de estos libros, en uno de los proyectos más importantes que ha tenido la literatura infantil mexicana. Bueno, pues ahora la UNAM la revive con una edición facsimilar en un trabajo increíble, en una colaboración del Instituto de Investigaciones Bibliográficas con Libros UNAM y con la Fundación Harp Elú de Oaxaca. Primero salieron tres números, La Máscara que hablaba, de Alfredo Cardona, ilustrado por Jesús Escobedo, El Caballito Jorobado, un cuento ruso de Piotr Pavlovich, que se tradujo al español por Germán Cueto y por Angelina Belov, que también lo ilustró, y El Niño de Mazapán y la Mariposa de Cristal, de Magda Donato, ilustrado nada menos que por José Chávez Morado. Y recientemente salieron otros tres títulos, Canción para dormir a Pastillita, de justamente Miguel Enelira, con ilustraciones de Angelina Belov, y La Cucarachita Mondinga y el Ratón Pérez, un cuento divertidísimo, una versión original de Rosario Rubalcaba, el cuento original es de Fernán Caballero y lo ilustró Julio Prieto. Y salió también Los Hermanos de Ranita, de Royard Kipling, este escritor británico ganador del Premio Nobel de Literatura en 1907 e ilustrado por Salvador Bartolotzi. No tengo duda que este es uno de los proyectos editoriales más fuertes que ha tenido México en materia de literatura para niños. En la Biblioteca Nacional de México, aquí en el CEU, se puede consultar los números históricos, pero yo les recomiendo definitivamente ir al sitio, la página aparece en pantalla, y pasearse por ahí con toda la información que tiene. Se pueden descargar los libros o se pueden comprar en Libros UNAM. Me gusta recordar que con esta Biblioteca del Chapulín estamos atentos al enorme peso que tiene la literatura infantil en los proyectos editoriales mexicanos. Yo los veo en la próxima edición de Letras del Día.